¡Lápiz! No he dado una memoria ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Llevo al meteoro! ¡Llevo! Para empezar, ustedes saben quién soy yo No tengo ni qué presentarme Entré en este certamen No hay tiempo de sentarme El pseudo quiso explotarme Por eso empezó a marcarme Pero la bomba la explotó en la cara porque era marca ACME Y estos push 9 te van a quedar marcados para siempre como tatuaje Maje te traje lenguaje Es la zona, es el guaje en la zona Y me perdonas, pero hoy no es la broma del viaje Es un mensaje para tus neuronas Que se devoronan con este aprendizaje más salvaje que el Amazonas Esto no es sabotaje Al pseudo que le quito la corona Vas por ahí Usando camuflaje porque para ti Traicional es tradicional El pseudo Porque para ti Traicional es tradicional El pseudo pueda que encaje Pero Darwin, que nos la coma Te apuesto que aquí hay varios que adoran a tu personaje Pero odian a tu persona Aunque hay algunos que te quieren Hoy en día Porque organizas eventos bonitos Como este mismo Pero ¿Quieren saber lo que me hizo en el pasado este pedazo de simio? ¿Qué? Le llamó a mi madre una tarde de un domingo Diciéndome que yo estaba muriendo con alcohol en mi organismo Con un par de litros Pero ahogándome en las aguas de Corinto Pero todo debe ser una vil mentira Y lo sabes, maldito Y lo sabes Acto seguido llego a mi casa tranquilito Mi mamá toda preocupada me recibe a gritos Y me dijo Uno de tus amigos raperitos me mandó un escrito Diciendo que te estabas ahogando Para después dejarme en vivo Eso me parece a sí mismo Preocupantes a mi madre Eso no es tenerse a los juicios Yo puse a vergarme pero en tu casa no les importaba Si comía o si estabas vivo Así que como nadie te quería Yo no pude hacer lo mío ¡No! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No hay buena plama! ¡No hay buena plama! ¡Cuidado! ¡No se vean emociones! ¡Vamos por favor! ¡Vamos! Organizaste este evento Y me dijiste Quiero batallar contra vos Para hacerte sincero No sabías que querías acabar con tu vida Haberme elegido a mí Es un Haray Kiri Tu mayor acto suicida Yo solo vine a jugar Que empiece la partida Dejó tu cuerpo desfigurado en el suelo Con toda la cara partida Hoy te muere cierto cogido Cierto código Perdón Nunca supe cómo se escribía ¡Ay! ¡Ay! ¡Payer! Al organizador le saco los órganos A la luz del día Hoy son mí Puños en tu costilla Mi línea está ladrando Tu zona auditiva Tu cara contra mi rodilla Tu self era la letrina Tu sangre por el drenaje de la alcantarilla Te dejo maniatado a una silla Te torturo gota a gota Estás sudando la gota fría Estás hablando con Freddy Krueger Me tienes en tu pesadilla Estás hablando con Michael Myers Bienvenido a la carnicería ¡Oh! Pero ahora Pero ahora Yo estoy hablando con Robin Hood Y ellos son los burgueses ¿Estás entendiendo? ¡Le has robado a la mayoría! ¡Oh! 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 ¡Mierda! Bueno, bueno Yo sé que siempre te tiran De que le robas las compes Y si te tiran eso De eso es por algo ¡Esperate! ¡Claro que es por algo! De esto si nos vamos al pasado El 9 de marzo del 2020 Se sube este autocódigo Versulopji Batalla para clasificar A supremacía nacional Ganaste El tongo más grande Que se haya visto En una plaza Porque lo tuyo No es esfuerzo Es farsa Es más Se autocódigo Más supremacía Es igual a Brad Pitt y Julia Roberts En La gran estafa ¡No! 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 ¡No, no! ¡No las firmas putas! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Mucha sangre! ¡Vámonos! ¡Vámonos con un chiste! ¡Ha, ese JC Bars! ¡Ahora no! ¡Pero es...! ¡Ok! ¡Vas a morir! ¡Es una muerte trágica! Y esto no es cerveza Pero mi victoria es clásica Uy! Te gustan las líneas clásicas, ahí te va una nostálgica Hablando de líneas prehispánicas, tiene la cara de condorito con los ojos de una asiática Ok, 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 a lo que venimos Dark Green Francisco, mirame a la face Estoy alto de su saura de sin interés Loco, mirando a todos por debajo del hombro Vamos, no seas tonto, pero ha llegado largo Felicidades por tus logros, pero espero, huevo, que cuides ese tono Que cuides tu pseudo trono, ya que MC Hammer lo tenía todo Y en un segundo se volvió escombros Por eso te invito a que dejes de fingir que esto no te interesa Y que no quieres ser famoso Y más bien te invito a aprovechar, ya que considero que estás en tu pick y en tu mejor momento Te subiste a FMS y dijiste, puras rimas locales Estratégico, por cierto Ganaste tu primera supremacía nacional Ah no, esperate, vos sabés que no ganaste ese evento Es más, alimétrico, vas a escuchar esto Vos ganaste esa compa Pasa que los organizadores buscaban un nombre no talento RAP 1, te lo vacuno Dos cosas, dos cosas, dos cosas La primera, no me arrepiento de nada Segundo, matagalpa Tercero, yo no me aprendí mi round Porque algunos si tenemos puestas por el país Ok Dicen, dicen Así que nota Yo, yo, yo Ey yo Imbécil, saco pencil y mis técnicas muestran Ainskill Tu mente muerta queda tuerta La nuestra se encuentra en trading Ataco como Percy Jackson, un dragon contra un reptil Festi de 3000 cypher Si comienzo el baile en el aire Haces twerking Caes como confeti En contra tuya competi Y aunque te hagan bulla Haré que huyas por crazy Mi furia Anuncia la fusión de Julian con Messi Dame el sample y va a correr sangre Cuando te ataque en pie grande Y dos yetis Me defiendo como el atletic Juego como los Celtics Traigo un estilo sexy Fresco, bueno Y sueno flexing Rompo pelvis con mis metris Deberías reti De arte, de mi arte O voy a mi arte Como un can Mi entras Bailas can, can Conquisto como can Genji Meteoro, oro, mete No leo lloros Veo mongolos como este Que me traigan un trono Para que se siente Terminar haciendo el inodoro O el retrete Pierde como siempre Te detono como siete Bombas compa Rompo tu trompa Con un combo Breaker ¿Quién sos vos el? Meteoro, oro, mete Mejor calle, no comente O solo componete No lo haces como este Los que te apoyan Son soquetes No me ganas sonso Te quiebro el cráneo Y suena como sonsonete Yeah Ey yo Yo voy en contra de Harold Valenzuela Bienvenido a la guerra Si el gatillo jalo Salen muelas Yo voy acostumbrado A tu estilo Malo dar escuela Te fuiste de tu crew Porque otros te prometieron Adoficios Cha Valola me suena Mi rap completo Cada verbo crea Los suyos son palabras al azar Eso se llama verbo rea Así se boxea Tu ñata ensangretada es duqui Parece que gotea Te vas a sentir Como un epiléctico En un bar tecno Mi brillo y sonido Teno Bienvenido al cubículo Mejor prende motores Imposible que controles Mis vínculos brother No te compones Pasa currículo Te voy a hacer los honores De sacarte del montículo Como vos metriqueros Hay montones Que riman con ridículo Y capítulo Y ya se pone Subtítulos de colores Ustedes riman técnica con métrica Y finalizan con patética Y si es una batalla de fría El remate de sida Es que a mi no me sacas ni la réplica Pues a mi me parece patética Esa técnica A la que ustedes llaman métrica De vez en cuando Son más originales Y dicen que tienen la mente esquizofrénica Pero no es tan difícil Esa esdrújula Y no es por entrar en polémica Pero en frente de esta escénica Le muestro una forma más épica Ey yo Mis rimas caen en ráfaga Es como una cámara térmica Tengo las barras más grandes Dejo la barra alta Eso se llama pértiga Mis rimas te destrozan Como do flamingo en tres rosa Es tenebrosa y tétrica Mata sangre fría Soy una persona gélida Te parto y lo grabo Como cirujano sin ética médica Te he ganado en las palmas En león y en la décima Con esta ya son como seis veces Pero voy por la séptima Y ustedes me conocen Me gusta gritarla en la cara ¡PÉSIMA! Pero hoy no Pero hoy no Porque esta batalla Me la tomé como una disputa bélica Así que Para terminar Doblen una bandera Toquen a la puerta de su casa Y cuando salga su esposa Díganle que lamento su pérdida ¡P이라는 a las palmas! ¡No! 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 La temática de Meteoros es Piratas ¡Piratas! Cuenta por mi contrincante Y bueno... Gracias mucho los piratas Excepto de One Piece Así que la mayoría de las barras van a ser de One Piece Así que, para los que no sepan nada de eso Por favor, solamente le inviten a escuchar las rimas Y más nada, vamos a darle Ok, ajá, también ¡Báñense! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Báñense! Vas a caminar por el tablón Mi letra será encarnada Que lanzaré a los tiburones para que te coman vivo Te atamos a una bala de cañón Y te lanzamos a la borda Al inmenso mar actual de raperos presumidos De ninguna de las tres salir vivo ¿Las tres? Sí De caminar por el tablón De las balas de cañón O de enfrentarte conmigo Te dejaré en una isla desolada Con una botella de agua y una pistola en tus manos Pero con un solo tiro Te acostarás sobre la arena Hasta que la brisa de las olas te golpeen en la cara Y te hagan soñar conmigo No intentes amotinarte Que aquí el capitán soy yo Y maronín para el ladrón es el castigo elegido ¡Eyo! Soy Fransuario Lunel Pirata Masaico Donde hay un capitán hay un marinero en el barco Te gano luego te mato No es un presagio Mejor ve escribiendo tu epitafio Porque no cumplirás tus sueños Y no me ganarás nunca jamás Capitán Garfio Segundo código Mejor conocido en todos los mares Como el más cringe El más no sé por qué finge Tú no eres original Tú no sirves Así de simple De hecho ¿Quieres que te hable el chile? Solo fuiste Jack Sparrow Un pirata en medio de la Liga del Caribe ¡Bien! 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 Mi peso hace que sea un suceso Ya que pienso que eres un menso Y quiero que conozcas gran parte de este universo inmenso Escucha esta ¡Gran! ¡Bien! Te apunto con el mosquete en la cara Y no me tiembla el pulso Me dicen Ben Beckman Vos vas por ahí traicionando a los demás Mientras como un cobarde te marchas ¡Marchal! ¡Bien! Va a buscar un deseo material Para mí es mi tesoro Es mi familia Me llaman Eduard Barba Blanca Bars Barba Blanca Bars Barba Blanca Bars Así que levanten los manos a los que me apoyan ¡Bien! Mi tripulación está lista Tenemos a tu flota a la vista Saco la cruz y te hago una cicatriz en el pecho Drácula mi hack Me miran y se someten Es el hacky de la conquista Y Aragua me mira como miran a Luffy en su quinta marcha Como a un dios Nico ¡Bien! 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 Bueno, bueno, bueno Aquí hay algunos que me miran como villano Pero no me interesa ¡A Kuma también le llaman tirano! ¡Bien! ¡Bien! Te veo como a Kaido Y a esta escena la veo como a Guano ¡Maldito dragón opresor! Te enfrentas contra un dragón revolucionario Y aquí no nos anclamos Salimos y zarpamos Te jodemos el orgullo Si la bandera te quemamos Eres el peña negra Estás dentro de una botella Que tengo en mis manos Más bien eres barba negra Porque mueres en tu propio barco decapitado ¿Y vos crees que yo estoy nervioso? ¿Nervioso de qué? Si me enfrento contra Baggy ¡Un payaso! ¡No! ¡No! Y deberías de estar en problemas Porque te enfrentas a Trafalgarlo Y te encuentras en el espacio ¡No! 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 Y además de Baggy También te pareces a Usop Porque son suertudos Este trillo de babosos Y además de Baggy También te pareces a Usop Aparte de suertudos Los tres son mentirosos ¡No! Yo sé que esto te asusta Y aunque sé que esto te frustra, te voy a lanzar al fondo del mar y no vas a poder nadar sin necesidad de tener fruta Como Cristóbal Colón descubrí este bastión y ahora este local me gusta ¿Conoces el nombre de este lugar? No sé ni para qué te hago esa pregunta Pasa que soy el francés Jean Léves-Jean, está dentro de mi dominio Bienvenido a la isla de la tortuga Y no te voy a mentir Voy a quemar tu timón y me quedaré con tu botín A tu barco le quemaré la vela y cortaré su mástil Traigo brujería dentro de la piratería Basil Hawkins Ay, vulcanero, pobre de ti Desde hoy dejarás de existir Pero tranquilo, Capitán Barbosa Hoy es un buen día para morir ¡Para morir, para 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 morir Y yo como David Jones, el pirata más hostil Luffy, soy tu suceso más trágico, archipiélago sabondi O vas por ahí navegando, pero en las redes creando shitposting, posteando Lleguen al evento y estará bombi Torneo que te organizas con tu propia regla y encima compites Y nadie hace nada, tienes a la escena como Thriller Park ¡Puros zombies! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Analizan al fofi! Compite, organiza, amaña y la gana ¿Ya la pillaron? ¡Es el derby del pirata Foxy! ¡Saltalo! ¡Saltalo! ¡Bum, boom, boom! ¡Oh, fire! ¡Claro! ¡Claro! ¡Esto se me acaba de morir! ¡Vámonos a verlo! ¡Soy el pirata más original! ¡Claro! ¡Sexy! Preguntan, ¿quién va a ganar? ¡Haro el Crazy! ¡Es tu usuario solo porque es usuario de Akuma no Mi! ¡Pero lo mandó a la cuna a dormir con mi Cairo Seiki! ¿Y para qué nos vamos a ir a alta mar? ¡Si para tirar esta mierda ya tenemos el solotlán! ¡Te voy a ganar y lo voy a gozar con todos mis sharks! ¡Estás en Arlon Park! ¡Te vas a caer y mutar con la fuerza de Akai Nuigar! ¡Como el león dorado te hago levitar! ¡Pero como Fulitora te bajo con gravedad! ¡Eres el freestyler más odiado! ¡Te vas a centrar y sonar! ¡Te vendes al mejor postor en cual te convenga más! ¡No tienes ni una clase de honor ni tampoco dignidad! ¡Eres una basura y una escoria entre los piratas! ¡Apuz Cross! ¡Hey yo! ¡No sé si lo viste! ¡Parece que lo supiste! ¡Que mi barco no se hunde y menos en el timón está Jimbe! ¡Está claro que perdiste! ¡Pero tranquilo! ¡No te pongas triste! ¡Que yo tampoco quiero ganar! ¡Solo vine a divertirme! ¡De hecho! ¡Quiero aprovechar para decirles! ¡Quíten lo malo! ¡Sean felices! ¡Abracen fuerte a los que quieren! ¡Miren más allá de sus narices! ¡El tiempo se acaba! ¡Disfruten! ¡No lo desperdicies! ¡Aprendamos de nuestras cicatrices! ¡Digamos no a los días grises! ¡Sigamos creyendo en el verdadero amor! ¡En los mejores amigos! ¡En los sueños! ¡En aquellas energías que sientes cuando compites! ¡Dejemos escapar a aquel niño sabiendo de saber cosas en aquel pupitre! ¡Y otra cosa más! ¡Espero que sean piratas libres! ¡Y otra cosa más! ¡Pido, señoras y señores! ¡El Warpist existe! ¡Vamos todos a la verga! ¡Eyo! ¡Mileto, viene todo acá, digo! ¡Mi temática es! ¡Bajo mundo! ¡Bajo mundo! ¡Dice así! ¡Eyo, Jarol! ¡Bienvenido seas al bajo mundo! ¡Saco un cuchillo y ¡zas! ¡Te rajo, dundo! ¡No, no, no! ¡Yo no soy de esas barras! ¡Lo mío es más complejo! ¡Mi mentalidad está amplia! ¡Yo no estoy a su nivel! ¡Pues soy un gigante en un mundo de bajos! ¡Los viajes de Gulliver! ¡Me puse a pensar! ¡Bajo mundo! ¿Cómo puedo usar ese tema? ¿De qué manera? ¡Te hago barras y esquemas! ¡Y me puse a sacar frutos de un terreno estéril! ¡No hay mundo más bajo que el infierno! ¡Me dijo un tardante aguileri! ¡Así que! ¡Bienvenido seas a lo más bajo que existe! ¡Vine a tirar rimas sueltas! ¡Que se llevan tu alma a lo profundo! ¡Sin necesidad de estar muerta! ¡Voy a torturar tu cuerpo! ¡No vas a dar respuestas! ¡Con mis barras soy capaz de invocar demonios! ¡Y hacer que te griten de cerca! ¡No, no, no, no! ¡No me gustó esa barra! ¡Como que le falta ser más concreta! ¡Ok! ¡Vamos de nuevo! ¡Por un momento! Subamos la dificultad ¡Se supone! ¡Se supone que la...